Hola amigos, buenos días. Les saluda Jesús Medina Cigarroa desde Córdoba, Veracruz, desde un municipio que se llama Amatlán. En este lugar se encuentra el Cerezo, se encuentran los juzgados de control y enjuiciamiento de la zona de Córdoba, del Instituto Judicial de Córdoba, donde nos encontramos en vía de defensa de un asunto de carácter penal en el que se le imputa a mi representado algunos delitos. Por cuestiones de seguridad no mencionaré los nombres de los delitos, sin embargo sí mencionaré que de acuerdo a la teoría del caso de la defensa, que es lo importante transmitirles a ustedes, de acuerdo a la teoría del caso de la defensa, se planteó la causa de exclusión de delito atendiendo a la ausencia de conducta y a la atipicidad. Se mencionó en la audiencia que no se reúnen los presupuestos del delito atendiendo a que no existe la conducta, es decir, nuestro representado no desplegó una conducta que pudiera constituirse de un delito, no es un hecho ilícito lo que realizó mi representado, sin embargo fue sometido a una carpeta de investigación desde Córdoba hasta Tuxtlau, Tierra, donde fue liberado.